Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad, soy Iram Camarillo Y yo, León Ramos, en esta ocasión desde la hermosa ciudad de Puebla Hoy hablaremos sobre un hackeo iraní a datos sensibles de Citrix Fiscalía de Estados Unidos abre una investigación criminal contra Facebook por compartir datos personales La primera versión de Linux cumplió 25 años Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales Iraníes detrás del hackeo a Citrix El grupo IDIUM, un APT vinculado con Irán, ha afectado a más de 200 agencias gubernamentales, compañías petroleras y compañías de tecnología, incluyendo Citrix Systems Incorporated Un APT Group o grupo de amenazas persistentes avanzadas, por sus siglas en inglés, son grupos de hackers dirigidos y apoyados por un gobierno Al igual que otros atacantes, estos grupos intentan robar datos, interrumpir operaciones o destruir infraestructuras A diferencia de la mayoría de los delincuentes cibernéticos, estos grupos persiguen a sus objetivos durante meses, incluso durante años IRIDIUM aprovechó una combinación de herramientas técnicas y procedimientos, o TTP por sus siglas en inglés Que les permite llevar a cabo intrusiones en la red, para acceder al menos a 6 terabytes de datos confidenciales, almacenados en la red empresarial de Citrix Incluida la correspondencia por correo electrónico y los archivos de redes compartidas Y otros servicios utilizados para la gestión de proyectos y adquisiciones Se cree que IRIDIUM se abrió camino en la red de Citrix hace unos 10 años Y ha estado al acecho dentro del sistema de la compañía desde entonces Citrix ignoraba el hackeo hasta que el pasado 6 de marzo del 2019 El FBI los contactó al contar con razones suficientes para creer que su red había sido comprometida Lo que nos hace preguntarnos sobre la cantidad de información que lograron extraer de Citrix y de sus clientes Durante todo el tiempo que los atacantes tuvieron acceso a la red corporativa Facebook en investigación criminal por compartir datos personales Según el New York Times, los fiscales federales están analizando las negociaciones que permitieron que empresas ajenas a Facebook pudieran tener acceso a datos confidenciales, como mensajes privados e información de contacto sin el consentimiento de los usuarios de Facebook Hay que recordar que las legislaciones de protección a los datos personales no son nada nuevas En el 2016 la Unión Europea implantó la GDPR o la Regulación General de Protección de Datos La que se ha convertido en referente para el resto de legislaciones alrededor del mundo Al tratarse de una investigación criminal, Facebook enfrenta imputaciones penales que no se resolverían únicamente con una multa económica Entre estas negociaciones hay nombres de compañías como Netflix, Spotify o Amazon En junio pasado se creía que estos acuerdos solo abarcaban a algunos fabricantes de smartphones como Apple, Samsung, Microsoft o Blackberry Pero a finales del 2018 se descubrió que estas alianzas iban más allá Llegando a una lista de más de 150 compañías Linux cumple 25 años La versión 0.01 de Linux apareció en un servidor FTP para septiembre de 1991 Y tenía 10.239 líneas de código Desde que se utilizó Git para gestionar el desarrollo Se han obtenido datos muy interesantes sobre las contribuciones Git es un sistema de control de versiones para el desarrollo de código Fue desarrollado por Linus Torvalds en 2005 Después de una ruptura con el software Bitkeeper Hasta entonces usado para versionar el kernel de Linux Además, la creación de Git sirvió para acallar los frecuentes cuestionamientos Sobre el uso de herramientas de versionaje privativo para desarrollar un sistema de software libre Desde la incorporación de Git para el desarrollo del kernel Linux Se han contabilizado más de 14.000 desarrolladores voluntarios Pertenecientes a más de 1.300 compañías Actualmente el kernel cuenta con 22 millones de líneas de código aproximadamente Además, se estima que se añaden 4.500 líneas de código diariamente El kernel es la parte central del sistema operativo Se encarga de gestionar los recursos, tiempo de procesador y memoria para las aplicaciones Es como el director de orquesta de nuestro sistema operativo GNU Linux GNU Linux es el caso de éxito de un desarrollo colaborativo en torno a un programa de software libre GNU Linux enfrentó, en su momento, al paradigma de pago por licencia de uso Y lo transformó en una donación o en ocasiones al pago por servicios profesionales Creó así un ecosistema tan grande que solo puede ser explicado desde la óptica del desarrollo colaborativo El software libre se diferencia del código abierto en que, además de facilitarte el acceso al código de programación Como es el caso del código abierto Busca preservar las cuatro libertades fundamentales La primera, ejecutar el código en el momento que se desee La segunda, estudiarlo y cambiarlo para adecuarlo según las necesidades La tercera, redistribución de copias sin restricción La cuarta, redistribución de copias que incluyen los cambios que, terceros o uno mismo realizaron Por todo esto y por la oportunidad de crear este podcast con software libre Desde Creadores Digitales le deseamos felices primeros 25 años de vida al GNU Linux Despedimos esta emisión esperando encontrarlos en nuestro próximo podcast Esperen más noticias como esta y como siempre Hasta la próxima Creadores Estamos en iVoox y en YouTube Encuentra las ligas en CreadoresDigitales.com Síganos en Facebook y Twitter Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales Gracias.